Intensos bombardeos en la franja de Gaza. Israel causó el miércoles varias decenas de muertos al atacar diferentes puntos del territorio palestino, asediado y en riesgo de hambruna. El ejército israelí prosigue con sus operaciones en los alrededores de varios hospitales en su guerra contra el movimiento islamista Hamas desde el 7 de octubre. Uno de los habitantes de El Zawaida recibió una llamada solicitando la evacuación de la zona, ya que el edificio del municipio iba a ser bombardeado en media hora. Me apresuré a rescatar a las personas discapacitadas que vivían cerca, las cargué y las llevé a una casa alejada del ataque. Después el edificio fue bombardeado. En los últimos dos días, los combates en Gaza han continuado sin pausa, pese que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el lunes una resolución que reclama un cese del fuego inmediato y la liberación de unos 130 rehenes israelíes que permanecen en Gaza, incluyendo a 34 que se presume han muerto. El martes por la noche, una bola de fuego iluminó el cielo de la ciudad sureña de Rafá, el único centro urbano de Gaza donde no han entrado las fuerzas terrestres israelíes. Cerca de 1,5 millones de personas están aglomeradas en esta zona, muchas de ellas llegaron huyendo de los bombardeos israelíes. El miércoles por la mañana, espesas sumaredas emanaban de una zona densamente poblada del norte de la franja. El ejército israelí continúa con sus intervenciones en tres grandes hospitales gazatíes y en sus inmediaciones, alegando que los comandos de Gaza los utilizan como base de operaciones.